Con ustedes Una cumbia mamalona Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore Dale papá, puro vallo lodo Dedíquenselo para Goa, para ese amor, para el beat Toda la raza loca, para ese blog, para el chito Para el Nancy, el Dulce, el Pompis, el Key Volterio Para el Conejo, para la tímida, el Scrape Ahí está para el Nancy Rock, atraviesa el Weecho, el Barrio Donde quieran que se encuentren el mismo El Chiquito, ahí está para el Oscar, en el Bucky, el Russo, el Pollo Todos los vatos locos, la raza loca, pero se de verdad Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar El Cinema Universal de Organización De Perro, toda la gente de Conónico Latin Kicks Raza loca, presencia de vida La presencia del famoso show Hoy nada más que bonito es eso, papá Llévate la paz Ya venimos, ya llegamos, escuadrón raza loca Ya nos reportamos Esta noche en la cabina Para el S Malum, Malpecas Para el S Lope Para el S Górez El Marihuana Para el S Melenitas, el Dic y el Siam Para el Doche Todos los cuadrones, San Miguel Papasna Los Niños Locos Toda la gente de la Colonia El Mirador Vamos a darle guadera Próximo 19, el Niblosario de Organización Alport Toda la gente de Conónico Los Latin Kicks La presencia del Nese Famoso Nese Famoso Ahí está, para el Nese Violín Entrevieso El Swag Para el Spiderman El Wanda El Chigles Matute El Bambi Para el Cursito El Nese Mac Para el Sani El Motta Es el Camaño Para el Macaña Es el Roca El Gallo La Golonza Para Betty Marza Dale que se baila chuno Ahí está, para el Nese Ojo Para el Nese El Chapi El Viejo Para Huila El Sandwichero Para el Nese Chano Para el Macho El Latin El Pollo El Nero Para el Nese Matías El Gaspar El Chino El Rollis El Héctor Esta noche Presente El Nese Viejo Y ahí va el parcerito Si veis Desde la ciudad De Nueva York Llévatelo parcerito Es con Doña y Moyo Ahora Y dice Los vatos locos Que llores Que llores Que llores Que llores Que llores Que llores Aaaaaaah Uno, dos, dos y tres Los chicos Cuando te naves Para el Nese Franky El Machodo Para el Peluchín Para el Nese Goca El Chucky Para Manuel El Millán El Chucky El Chaparro El Chaparro Dale Mi Tío Perú Ahí está Para el Supergrupo ACD A Vizco Muebla Para el Nese Chingón Irán Vamos a bailar Ar Ar Tengo mi carnalito Dice Alberto Cajiga Un castillo Se derruba Una rosa Se marchita El amor Que tengo Peronita Me la lluma O se la tumba De parte de tímido Rosa roca Ya va de la Cajiga Ese es mero Ese es mero Chingón Dale Minión Hoy nomás Qué bonito Y los hombres piden sexo a las mujeres A dirección Estrellas del éxito En la mejor organización Los reyes del maldito imperio Para el Zonrak Judica Señor El Príncipe El Zombre Yuga La Muñeca Perea Barquito Zemplade Yanit Sanergo Emilio Para Juanito Yancil Marqués Dale Que se me Y la perronera Saludos Para Connie Morales Carlos Morales Me están escuchando Ayer en la Unión Americana Bendito Que sea Nueva York Sale mi rey Dale Mario Mendoza Dale Mario Mendoza Magia Dale con Samuel mi rey Somos y seremos Sabarujos Mario de la Primera Siempre sabemos Petitri Yoquito Chino Para ese mito En el Scrum Hasta el cielo La gente de la 23 Vamos a bailar ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Si los chicos Manda acabamos de llegar Para ese franquín Machote El peluchín El coco El choc El choc Y todos los callejeros Y todos los callejeros Aquí en Salo Chuno Mi rey Llévatela pa' Baila Conza Baila Conza Arreglo Efectos Yeros ¡Suscríbete!